Una competencia entre compañeras de trabajo lleva a Elena a cambiar el rumbo de las cosas. Estoy a dieta. Mi yoga es una metáfora de la vida. ¿Y qué dice esto de la mía? Y bajamos torso. Good. Esto es tortura. Elena Santos, domingo 8 de la noche. Mi TV es tu TV.